Ah, grabó muchas, muchas canciones, creo fueron cuatro o cinco, se quedó con ellas. ¿Sabías que Lupillo Rivera, además de ser cantante, también está incursionando en la producción? Así es, él ha utilizado su conocimiento para poder ayudar a su prima Katia, incursionándola al maravilloso mundo de la música, ya que parece ser que el talento viene de familia. Aunque no todo ha sido muy bueno que digamos, se ha dado a conocer a través de la tía del cantante, que supuestamente Lupillo tomó esas canciones y no las entregó. Nunca le mandó las producciones, ¿se quedó con ellas? La señora Pita Saavedra acusó a Lupillo Rivera en un video difundido a través del programa Ventaneando, y el conocido toro del corrido no se quedó de brazos cruzados. Luego de que Juan Rivera anunciara que él y su hermano Lupillo Rivera ya no trabajarían juntos a través de la compañía de Juan llamada Linea Music, la tía de ambos salió a acusar a Lupillo Rivera de mentiroso. Según la señora Pita Saavedra, el cantante le quitó a su sobrina Katia algunos temas que grabaron desde el 2019. En el programa Ventaneando, la señora aseguró que Lupillo contactó a Katia porque ella había participado en el programa La Voz Kids México. Y se dio cuenta, por supuesto, que tenía talento la niña que lo tiene, y la contactó y le dijo que la iba a ayudar. La hermana de Doña Rosa, la mamá de Lupillo Rivera, aseguró que él le había prometido a Katia grabarla, asesorarla, hacerle producciones y mil cosas más. En ese entonces Lupillo Rivera y Mayeli Alonso seguían juntos, por lo que también, supuestamente dice, Mayeli le prometió a Katia ser la imagen de su empresa. En este video la tía le está exigiendo a Lupillo que le regrese las canciones de Katia. Supuestamente en su momento Lupillo les dijo que él iba a producir todo, que le dejaran las canciones para que él las subiera. Él les mandaría el máster, las producciones, el video, las canciones, la música, todo. Y pues estamos a unas cuantas semanas de que termine este 2020, y Lupillo Rivera ni sus luces. Pita platicó que Lupillo se quedó con todo, y ella se encuentra cansada de que ha pasado tanto tiempo, y no le dan cuenta de nada. Por si fuera poco como Cerecita del Pastel, el nombre de Jenny Rivera, no quedó afuera de esta conversación. Su propia tía acusó a Lupillo de que al poco tiempo de haber sucedido el incidente de su hermana, él ya estaba en el estudio grabando como si nada hubiera pasado, lo que generó gran conflicto con parte de su familia. Aprovechando el espacio en el programa, Pita le mandó un mensaje muy directo al cantante. Lo que no se entiende es el robo, no se hace, eso no es tuyo, Lupillo no es tuyo. Ante estas palabras Lupillo Rivera le concedió al programa de primera mano una entrevista en vivo, donde al inicio confirmó que efectivamente Pita Saavedra sí es su tía. Ella es hermana de su mamá. El toro del corrido le dijo a Gustavo Adolfo Infante que estaba divertidísimo con esta polémica. Lupillo aceptó que sí, él le ofreció a la joven una producción para sus temas, ya que se dio cuenta que Katia, su prima, cantaba muy bonito. Él contó que le dijo a su prima que fuera a su casa a grabar unas canciones, para que al presentarla en programas la tomaran en serio, que la respetaran. Lupillo dijo que estas grabaciones eran como demos, algo con lo que todos y cada uno de los artistas comienzan. Y pues la verdad pues yo hice la mejor intención de ayudarla, ¿no? Lupillo dijo que él desde un principio le entregó el material a Katia y a su mamá, que les dio la grabación ya hecha. Y tanta es, tanta es la seguridad que tiene Lupillo Rivera, que mencionó que si el programa de primera mano quería invitar a Katia a cantar, su prima podría enseñarles el máster que él hizo. Y que de hecho sería espectacular. Pero tal parece que la familia de Katia esperaba mucho, mucho más del cantante. Pues como todos los artistas, ¿no? O sea, son soñadores y quieren que uno los traiga de la mano. Para finalizar con esta entrevista, Lupillo dijo que nuevamente le daría el material a Katia, solamente a Katia, no a su mamá, no a su papá, no a su tía, no al primo, no al tío del vecino del amigo. ¿Por qué piensa que únicamente Katia es quien tiene el derecho de recibirlo, no su familia? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones? ¿Crees que ahora Katia salga a decir algo al respecto? ¿Crees que la tía de Lupillo únicamente estaba buscando sus 5 minutos de fama? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.